Voy a ponerte un porcentaje, por como caminas que parece modelaje Tus stories pa' mi son cortometrajes, le digo quiero verte, ella me dice ponte traje Con ella siempre se me nota, no se disimularlo como si baja la gota Viene al choque a la distancia corta, me avisa que no le importa y pregunta si estoy con otra, mira Yo pa' ti estoy siempre soltero, creo que había otro cuero, pero ya me olvidé Al ver tu sonrisa y tu pelo y esos ojitos negros, estás en otro nivel Baby, estaba haciendo gestiones, metido en situaciones que nunca me tiré Todo pa' intentar olvidarte, pero no te olvidé Dur, dur, duro, yo te invito aunque no tengas ni un duro Tú me has hecho alguna marrón, conjuro, cuando estás tú soy un chulo y no lo quiero Soy dur, duro, soy blandito y contigo me hago el duro Estoy perdiendo los papeles por un culo, cuando estás tú soy un chulo y no lo quiero ser Mi niña con esos rizos, quiero hacerte una canción y par de hijos Sé que hice el hijo puta madre y quién no lo hizo, pero aún no te he superado como vivo averizo Mira, lo reconozco con el casco de la moto, por cómo bota ese culo ese que no puede ser otro Me dejaste pobre y con el corazón roto, aún no superé ese toto como vivo al toto Yo por ti estoy siempre soltero, creo que había otro cuero, pero ya me olvidé Al ver tu sonrisa y tu pelo, esos ojitos negros, estás en otro nivel Baby, estaba haciendo gestiones, metido en situaciones que nunca me tiré Todo pa' intentar olvidarte, pero no te olvidé Dur, dur, duro, yo te invito aunque no tengas ni un duro Tú me has hecho algún amarro y un conjuro, cuando estás tú soy un chulo y no lo quiero ser Dur, dur, duro, soy blandito y contigo me hago el duro Estoy perdiendo los papeles por un culo, cuando estás tú soy un chulo y no lo quiero ser Con esos ojos de gata, el que no se muere se mata Ganadora no empata, ella no dispara, te pega con la culata Por un beso de esa flaca, lo que yo daría Me gusta su culo y que miente a la policía Tiene fotos en la galería, bebiendo en el barrio y pintando en comisarías La más dura de la ría Tiene fotos en la galería, bebiendo en el barrio y pintando en el barrio Yo te invito con una cámara Que te stun aplicándalas Son las piernas, te permettí ¡Oh!